Una mujer residente del barrio Cheipé de la ciudad de Encarnación, con sus dos hijos de 3 y 4 años, se acercó a nuestro medio para hacer pública su situación ante la falta de respuestas del Ministerio Público por una denuncia formulada al padre de sus hijos. Yo hice la denuncia en la Fiscalía. En la Fiscalía hace nueve meses que ya pasó la denuncia y me voy y vengo en la Fiscalía y me dan una respuesta que a mí me pueda favorecer. ¿Cuál es la denuncia que hizo? Así le explica también la gente entiende. Y yo hice la denuncia por mantención y de eso ya pasó nueve meses. Yo voy y vengo en la Fiscalía y ellos no me dicen nada. ¿Usted le anunció al padre de sus hijos? ¿Quién reconoció? ¿A cuántos hijos? Al más grande, a mi hijo Erwin. ¿Cuántos hijos tienen niños? Él tiene cuatro años. ¿Y los otros? Él tiene tres, el más chico tiene tres. ¿Son dos, verdad? Son dos. ¿Y en la actualidad, desde ese momento, él tampoco se hizo cargo voluntariamente de los niños? No, no. Él voluntariamente no se hizo los cargos. Me pasaba pero poquito, así 50 mil, así nomás. Y después yo le hice la denuncia por la Fiscalía. Hasta ahora, hasta ahora, ¿cuál es la respuesta que le dan? Por lo menos, ¿qué le mencionan? Y me dicen que tenga paciencia, que se va a solucionar el problema. Y yo paciencia ya no tengo más. Llevo hace nueve meses que estoy sin ayuda de él. Y trabajo, tengo que pagar a alguien que dejarle a ellos. Y lo que me pagan a mí, mi trabajo no me alcanza. Casi no me alcanza más para sostener la casa, porque yo vivo sola con ellos. Y para mí es muy difícil. ¿Y qué te dice él? Disculpe, él está enterado de esta denuncia. ¿Qué manifiesta él? No, y él me bloquea a mí todo en el WhatsApp, en todo lado. Yo no me puedo comunicar con él. Yo el lunes le pedí plata a él que me envíe y él me bloqueó. Me bloqueó, él no quiere saber nada, no sé. ¿Cuál es su reclamo más que nada, por lo menos que se agilice el proceso? ¿Cuál es la situación? Y sí, que la Fiscalía me haga caso. Porque ese es el primer momento que yo le pedí a la Fiscalía que me haga caso. Que por favor me tenga en cuenta. Porque yo, para mí es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, y por de pronto, si alguien quiere ayudarle a usted, a sus hijos, ¿cómo puede comunicarse con usted? Mientras tanto, sabiendo que lo importante en realidad es la respuesta a la Fiscalía. Es 0994-106-362. Ese es mi número. ¿Usted es del barrio Chaipe? Del barrio Chaipe. Las respuestas que recibe por parte del Ministerio Público, según manifestó Mariela, es solicitarle a la misma que tenga paciencia y espere. De la Fiscalía Público, según manifestó Mariela, es solicitarle a la Fiscalía. No